Vale, este, ¿dónde está? Druida, que está en... Nivel 58. Ah, vale, este está en... dentro de... ¿Cómo se llama? La mazmorra de... las tierras de la peste del... oeste, ¿no? O del este. Del oeste o este. Es la de... Joder, no me sale el nombre. Bueno, me entendéis, ¿no? Donde sale el set de Juraluz y todos estos de nivel 58 y tal, azules, ¿no? Vale, está ahí cogiendo pues... Ah, vale, que no está en la mazmorra. Ah, vale, está en... los sargentas. Vale, perdón. Pensé que era la capilla que estaba dentro de la mazmorra. Nada. Está ahí en tierras de la peste, igualmente a la derecha de todo, ¿no? Donde están los sargentas. Y está este rogue tal, y va a activar el PvP, ¿no? Y va a atacarle. Vamos a ver. ¡Esto es tonto! Pero vamos a ver. Bueno, 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 qué tonto que es, tío. Yo no lo entiendo. O sea, es que se pone a atacarle y yo no sé qué se piensa, pero cuánto... Es que es nuevo, tío. Este jugador es nuevo. Aquí te atacan los guardias. Es así. En cuanto abres el combate en el campamento te atacan. Y es que justo encima en la misma entrada. ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Qué muerte más noob! ¡Por favor! ¡Qué muerte más noob! Encima el tío todo todo buffándose, todo con tranquilidad. Ahí buffándose a saco dice va, me voy a poner todos los buffos. A este lo mato. Me está haciendo el chulo. Uh, lo voy a matar. Ya verás tú. Madre mía, chaval. Madre mía. Es que no entiendo. ¡Qué paquetes! Por favor, qué paquetes. Vamos a ver. Este otro. No vayas a las cuevas. Igual, velete. Es que lo digo yo. Es que las cuevas tienen mucho peligro. Esta es la de minas. Es una similar a la de paramos del poniente. la que está plagada de gnolls. De estos de estas cosas asquerosas. Que estos que son pulls de 2, de 3 y tienen un respawn rápido. Es que la gente se mete a lo tonto y se piensa dice oh, mira es un nivel 21. Aunque si fuera el tío 25 se iba a morir igual. Porque vale, coge el agro de una criatura se le muere el apeto o lo que sea o le vienen directamente por él. Y además es que va desnudo. No sé. Tiene muy poca vida. No sé. A ver. Le atacan. No sé qué hace. Deja que coja el agro del jabalí. Y se pone a atacar. Disparo vale. Multidisparo tal. Disparo arcano. Está mirando para atrás. Y ya se ha quedado sin maná. Prácticamente cura la pet. Él le va a morir. Sobrevive milagrosamente. Y le queda uno a la mitad de vida. Madre mía. Madre mía. Qué apabullado. Va clicando. No sabe dónde tiene los hechizos el hombre. Vale. Tiene por ahí. Congela uno. Encima los casters. Aquí es donde se muere. A ver. No. Ha sobrevivido milagrosamente. Pero ha gastado una poción por aquí. Cura. Está abajo. Este lo mata bien. Este lo mata bien. Esto está bien. Vale. Está más desbalanzado esto. ¿Este está farmeando experiencia aquí o quiere salir de verdad? No entiendo. ¿Quiere salir? Aquí. Aquí se muere. Aquí se muere, tío. Aquí se muere. Ha hecho multidisparo y ha roto la trampa congelante. Sí. Sí. No sabe. No sé. Está apabullado. Está loquísimo. Ya apabullado. No sabe por dónde. ¿A quién atacar? Ataca a uno, vuelve al otro. Se toma una poción. El chupete ha muerto. Ahora le vienen todos. La descarga descarcha. Se quiere ir ralentizado. Quiere salir. ¿Dónde quiere salir que está el otro allí? Es que estaba claro. Estaba claro, compañero. Es que a las cuevas no se puede entrar, tío. No se puede entrar porque pasa esto. Tienes que ir matando y hacerlo muy rápido y matar el respawn rápido e ir saliendo rápido, tío. No puedes quedarte aquí estancado porque te vuelve a respawnear todo. Ha respawneado todo el inicio de la cueva y a ver cómo sales. Es que, tío, y encima que es cazador, ¿sabes? Que tiene un tanque que vela por él, digamos, ¿no? Es que este es el último, va, el último. Es que es Hardcore Classic Counter Attack Quest. A ver cuál es esta. En los baldillos vale, que está el élite de los centauros. Sí, creo que me acuerdo. Creo que me acuerdo. Vamos a ver qué es cazador. Es el mismo cazador, bueno. El mismo cazador. El mismo. Entonces, este es el segundo personaje que se hace. Segundo cazador. Esta vez lleva tortuga para tanquear mejor. Vamos a ver qué tal lo hace. Le ha metido una marca. el disparo de la picadura al élite y está huyendo, obviamente, porque le mete una y adiós. Vale, lo ralentiza, le pone trampa, huye, su pet ya ha muerto. Es que se ha metido, a ver, a ver el contracuento se ha metido antes. Espérate, la pet. Es que ha mandado. Vamos a ver. A ver. Está ahí toda la marea. Hay un jugador, lo suyo sería haber atraído solo al élite, tú mismo solo, sin la pet y traértelo para aquí. Y ya lo tanquea tu pet y estás uno contra uno. Pero ha metido la pet, él solo, contra el bicherío para ayudar al otro jugador. No, el otro jugador está visto que está muerto, ¿sabes? No tienes que ayudar nada. Ya al hacer esto, se le ha jugado él, se ha tanqueado todo eso como ha atacado al élite. Pues obviamente le va por él, sin agro, muy bien, su pet, pues se muere, obviamente sin curas. Es que lo ha hecho todo mal y empieza a andar para atrás. Es que se ha quedado loco de la cabeza y ahora quiere huir, claro. Ahora tenía que huir, nada, huye todo lo que quieras. Ralentiza y huye, huye. Le va a meter un golpe y ahora se lo va a matar. Lo va a matar, a ver, sigue ralentizado. Se va a quedar sin maná, yo creo. Y es que además tiene poción aquí de velocidad, 50% de velocidad de movimiento si quiere para huir más en algún momento de que le vaya a alcanzar. De todas formas, el Chrome, este no sé si tiene si está caminando todos los baldíos, o sea, o algo así, porque no huye, o sea, no tiene evadir. Así que puede ser, que sea que vaya caminando, porque no tiene esto. A ver si se muere. le metió un guantazo, está sin maná ya, la tonta, es que no atontan, tío, ya. Quiere intentar hacerle el cortar alas, se toma una poción de maná, o sea, de vida, poción de vida pequeña, la tonta y adiós. Este ya está bien muerto, 140, muerto. Le da una y adiós. Ralentízalo, please. Le tenía que haber ralentizado, no, sí, sí, lo ha ralentizado pero ha fallado. A ver, van los guardias, ha tenido suerte que van los guardias pero se va a morir. No, lo mata, lo mata, lo ha matado, no me lo he querido pero, lo ha matado, es que pura suerte, chaval, pura suerte, cachas, sí, hombre, cachas. Madre mía, chaval, madre mía, flex, 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 a ver, ¿y no se muere? No, no se muere ya. Repeat, es que para esa, tío, para esa, no tiene ni que atacar, tío, porque coges, ralentizas todo el rato al, al, al centauro, te lo traes a los guardias y ya está, tío. Y se ha salvado. Madre chaval, madre chaval, bueno, pues por aquí son las muertes más top, más random, bueno, es que la verdad que son muy mancos, tío, muy mancos todos estos que he visto hasta el momento. Os iré trayendo más porque son increíblemente tontas, tío, increíblemente tontas, noobs, o de gente muy random, tío, muy random, es que me parecen muy fuertes estas, eh, que se mueran de caída o meterse en la cueva, es que no a las cuevas, señores, no a las cuevas, yo de momento voy en el nivel ahora mismo rece y no he muerto de momento, o sea, he pasado el nivel maldito que era el 9, el 10, tal, de momento voy bien, de momento voy bien, pero muy, muy seguro, muy seguro, de momento no hay problemas algunos, me he llevado algún susto, pero sin más, y nada, vamos a ver, yo, yo es que creo que voy a subirme un tanque, porque esta gente no es normal, como tanquea tampoco, eh, y voy a hacer un tanque, pero en plan risas, tío, tanqueando bien, en plan con muchas criaturas, todo el rollo, tío, porque esta gente de uno en uno y tal, no, no puede ser, tío, si nos morimos, nos morimos todos, ¿sabes? Así que, bueno, señores, por aquí dejo el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en uno próximo de WoW, chao, chao.